Pikachu en 3 minutos o más ¿Quién es Pikachu? Pikachu es esta rata amarilla de aquí Y al igual que el prota se niega a crecer Pero chicos, Pikachu no necesita evolucionar Ya que tiene el mayor poder de todos Ya que sin importara que se enfrente a un Metacross nivel chorro 100.000 Mega evolucionado con genes perfectos y shiny Pikachu es capaz de derrotarlo con cola de hierro Si entienden que Metacross es un Pokémon del tipo metal Es decir, que tiene resistencia Pero saben a lo que no tiene resistencia Al poder del guión Y es por eso que Pikachu es un Pokémon que no va a evolucionar Pero lo que si vas a tener es un daño increíble Y el poder de sacar de quiso a tus oponentes con tus habilidades Y es por eso que te recomiendo ir a la línea de top Para así poder dar soporte a tus compañeros Ya que Pikachu es un Pokémon que estunea bastante Y más si aprovechamos su pasiva Electricidad estática es una pasiva La cual va para realizar a los rivales cercanos Cuando tú sufres daño Pero no te emociones Ya que esta pasiva tiene un cooldown de un minuto y medio Lo cual es bastante largo Primera habilidad Al llegar a nivel 4 vamos a poder escoger entre bola voltio y trueno Pero como tú quieres joder a tus rivales Te recomiendo utilizar bola voltio Creo que es muy obvio que sí Ya que esta es una habilidad que te va a permitir lanzar una bola de energía Que generará daño en área Va a paralizar al contrario en un breve momento Y va a generar aún más daño a los rivales que tengan pocos puntos de salud Además de que este movimiento nunca va a fallar ¿Qué te dije? El poder del guión también aquí en Pokémon Unite Tras la mejora este movimiento va a hacer aún más daño Segunda habilidad Al llegar a nivel 6 vamos a poder escoger entre placaje eléctrico y rayo Y como a ti te gusta estar jodiendo a tus contrarios Te recomiendo llevar placaje eléctrico No cabrón eso es pasarse de pinche lan Ya que esta es una habilidad que va a investir al contrario Lanzándolo por los aires Estuneándolo por un segundo y medio Lo que te va a permitir ayudar a tus compañeros para rematarlos al instante Tras la mejora de este movimiento Su tiempo de recarga es menor Tercera habilidad El movimiento Unite de Pikachu se va a desbloquear al nivel 9 Y al igual que en la batalla de Pikachu contra Mega Metacross Este movimiento va a lanzar unos poderosísimos rayos Que van a impactar a todos los rivales en el área de efecto Aumentando así la velocidad de desplazamiento Y ataque en unos breves momentos Sí, sí, yo sé que Pikachu es un Pokémon que hasta un niño sin manos puede utilizar Pero de igual manera requiere cierta habilidad para no cagarla como toda una élite de miedo Voy a por un poquito de Cianuro, vengo ahora Es por eso que te recomiendo atacar a distancia Siempre acompañado y protegiéndote detrás de unos compañeros Y así esperar el momento adecuado para iniciar tu ataque contra los rivales ya debilitados Primero vamos a iniciar con placaje eléctrico Para así detenerlos por un segundo y medio Para que tus compañeros puedan rematarlos Si les queda poquita vida les podemos lanzar bola a volteo para así rematarlos Ahora, yo te recomiendo siempre guardar tu movimiento Unite al final para las teamfights Ya que este hace bastante daño en área Y después podemos iniciar nuevamente con el combo Placaje eléctrico y después bola a volteo para así rematar a todos los sobrevivientes Ahora, si lo que quieres es ser un dios del rayo Te recomiendo utilizar los siguientes objetos Los cuales te van a aumentar tu nivel de ataque y defensa Además de ayudarte a tener más rápido tu movimiento Unite Y si lo combinamos con este set de medallas potenciadoras Tendremos un Pikachu de un buen nivel Bueno gente hermosa, espero les haya gustado este video Pues ya saben todo lo que necesitan saber de Pikachu Así que la próxima vez que lo veas en el campo de batalla O quieras comprarlo, acuérdate de este video Le mando un gran abrazo y un saludo a Si quieres aparecer en esta sección del video Solo comenta que quieras que te mande un saludo Y en el próximo video te lo estaré mandando Yo soy Gilda Moon y nos vemos hasta el próximo video Chau chau